Música Imaginemos una sociedad en la cual conviven amistosamente simios y humanos y si, vengo de ver la película esta de los monos, me ha dado inspiración total que, están ahí los simios y los humanos y se llevan bien, conviven amistosamente los simios tienen sus cosas, calor en verano, los humanos las suyas, frío en invierno pero, más allá de eso, pues yo que sé, tienen sus temas políticos, religiosos, culturales pero vamos, que se llevan bien, son colegas en estas que un humano, al que vamos a llamar Casildo para identificarle se muda a un pueblo en el cual son todos simios, ¿vale? y el hombre va ahí y se dedica a ejercer la medicina, porque es médico, en el pueblo este de simios y todo va bien, son todos colegas, al hombre le respetan, le invitan a su casa a degustar pues yo que sé, cocina simia y esas cosas, o sea que todo va bien pero, hay unas elecciones y gana un simio que dice que los humanos, que todos los humanos, huelen mal y de un día para otro, este humano Casildo, que estaba ahí tranquilamente de repente, ya no le invitan a comer a casas de simios y le evitan por la calle y Casildo no sabe qué hacer, porque Casildo nos huele mal porque Casildo, o sea, yo sé, de un día para otro no pasas a oler mal o sea, igual un día tienes tonto, pero por lo general no huele mal ni Casildo ni muchos otros humanos pero como este señor que tiene un altavoz enorme ahora dice que los humanos huelen mal pues ya está, todos los humanos huelen mal ¿y por qué es esto? pues porque si tú no sabías nada sobre los humanos si tú eres un simio los simios no sabían nada sobre los humanos igual que los humanos no sabían nada sobre los simios sabían lo justo cuando te dan una pieza de información como es esta que los humanos huelen mal y eso es lo único que sabes pues por definición lo que acabas sabiendo es que los humanos huelen mal o sea, porque no tenías nada de conocimiento ahí entonces eso estaba vacío lo llenas de los humanos huelen mal y ¿qué hay ahora? los humanos huelen mal si hubiese una forma de contrastar esa información descubrirían los simios que Casildo no huele mal pero claro, no vas a ir a averiguarlo porque te vas a acercar a Casildo imagínate que huele mal, ¿no? ¡qué bajón! esto, o sea, esto es un poco surrealista o sea, es un poco de coña valdría para una película pero el caso es que me he acordado de esto viendo la peli porque el otro día me leí un artículo en el Wall Street Journal sobre este señor al que vamos a llamar Cassius que creo que pega entonces Cassius es musulmán y se mudó a un pueblo en el interior de Estados Unidos Dawson y el hombre fue a Dawson y tranquilamente con su familia la mujer con burka yo qué sé pues todos a su rollo pues con su rollo cultural religioso tranquilamente y la gente tan apañada o sea, le saludaban le invitaban a su casa no sé qué pero cuando ganó Trump de repente ya no le saludaban ni le invitaban a su casa y le miraban raro y todo porque una persona con un altavoz enorme igual que el simio ese de repente dice pues lo que dice y entonces es que es un poco de coña y lo que tiene que hacer este hombre y lo que de hecho ha estado haciendo durante los últimos años bueno, años meses, supongo pues en estos últimos meses el hombre se ha dedicado a dar charlas en Dawson y los pueblos de alrededor solamente para informar de lo que es el Islam porque claro o sea es lo que pasaba con la cajita esta si tú en esta cajita sobre el Islam la tienes vacía y te dicen pues que todos los musulmanes son malos pues que hay en la cajita pues que todos los musulmanes son malos y es que tampoco es tan complicado que te coman el tarro ¿a que no? y por eso lo único que hay que hacer para evitar que te manipulen es intentar llenar cuantas más cajitas mejor tú llena las cajitas de conocimiento y así cuando te intentes meter otra cosa en esa cajita que ya tiene algo pues costará porque tendrán que convencerte así que ale a leer o algo no sé pero deja de mirar vídeos la consecuencia son grave son, son grave now the hypocrites we are their slaves so my friends to start their end on each other we depend so my friends so my friends no